Pues nos afecta muchísimo, ahorita las empresas estamos viviendo una situación complicada, la reactivación no ha sido lo que nosotros hubiéramos querido y esperamos, pero pues seguiremos trabajando y veremos hasta dónde podemos estirar la cobija. ¿Preven recorto de personal por estas circunstancias o cierre de empresas incluso? Algunas empresas yo creo que no van a poder sostener este problema que se nos viene y probablemente si haya mucho cierre de empresas para el 2023, ahorita estamos batallando para el cierre del año, para la entrega de los aguinaldos, para poder cerrar el año de la mejor manera. ¿En cuántas empresas están detectando estas fallas o a lo mejor el tema de las aplicaciones? No te podría decir el porcentaje, pero sí pudiéramos hablar, por ejemplo, en Coparmex de unas 10 empresas que pudieran tener ahorita una crisis, también porque están viviendo que no han tenido el pago, hay muchas empresas que en su general viven del trabajo al gobierno del Estado.